Estimados asistentes, muy buenos días. La Embajada de Italia en Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito, en colaboración con la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, les da la más cordial bienvenida a esta primera jornada académica sobre la dieta mediterránea, que reunirá a diferentes exponentes, expertos nacionales e internacionales, para profundizar sobre los aspectos de la dieta mediterránea y sobre esta temática. Iniciamos este encuentro con las palabras de bienvenida de parte del rector de la Universidad San Francisco de Quito, Diego Quiroga. Muy buenos días. Quiero agradecer a todos por la presencia. Quiero agradecerle a la Embajadora de Italia y a la Embajada Italiana también por todo el apoyo, a la Cámara Ecuatoriana-Italiana también, a Gaby y a todos los que hacen la Cámara. También muchas gracias por haber escogido la universidad para este evento tan importante. Nosotros tenemos muchas áreas que están involucradas en este tema, ¿no es cierto? Creo que la dieta mediterránea, aquí estoy en Galápagos, yo con una delegación también de Israel, que es del otro lado del Mediterráneo, pero también Mediterráneo, y que también estamos hablando de los beneficios de nutritivos que tiene la dieta mediterránea. Por ejemplo, países como Italia y España están entre los países más longevos, si ustedes ven la lista de países donde más largo vive la gente. Nosotros en el área de nutrición, en el área de alimentos y por supuesto en el área de gastronomía, estamos muy atentos de todo lo que se está descubriendo de las maravillas de la dieta mediterránea. Yo quiero contarles una historia también personal mía, porque mi bisabuelo vino de Italia y vino y puso la primera pasta, la primera fábrica de pastas del país. Entonces también tengo esa conexión yo con esta dieta tan maravillosa. Y mi abuelo me decía que la fábrica que él puso tenía un caballo de fuerza, porque era una mula dando vueltas y haciendo la pasta. Entonces también hay esa historia que es tan bonita de todo lo que los italianos hicieron cuando vinieron al Ecuador y todas las conexiones que muchos tenemos con esa tradición. Entonces les quiero dar la bienvenida, además también es del tatarabuelo de nuestro decano, Damián Ramia, de nuestro decano del chat. Compartimos esa conexión también con nuestro decano del chat, que creo que va a estar con ustedes más tarde. Entonces del chat para nosotros del Colegio de Hospitalidad y Turismo, que es también parte de nuestra universidad. Entonces nuevamente agradezco a la embajadora, agradezco a la embajada, a la cámara y espero que sea una sesión muy fructífera y que aprendamos y que compartamos todas las maravillas de la dieta mediterránea. Muchas gracias. Muchas gracias al rector por recibirnos hoy en esta universidad. Vamos también a recibir en este momento a la vicerectora de la Universidad San Francisco de Quito, Andrea Encalada, quien nos acompañará con sus palabras. Bienvenida. Buenos días con todos, es un placer tenerlos aquí para esta velada que vamos a hablar de varias cosas realmente. ¿No es cierto? Porque por un lado estamos hablando de la dieta mediterránea, pero hoy englobado dentro de eso estamos hablando de nutrición, estamos hablando de buen sabor, estamos hablando de la salud del ser humano. Quiero agradecer especialmente a la embajada italiana en Ecuador, Caterina, bienvenida a la Universidad de San Francisco, siempre gustosos de hacer colaboraciones. También a la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, Víctor Manuel, bienvenido también, es muy bueno tenerlos aquí. Y también agradecer a nuestro colegio de hospitalidad y de gastronomía, el CHAT, que siempre está liderando varios eventos bien especiales para nosotros. Estos eventos tienen que ver muchas veces con comida, pero no siempre. Muchas veces tienen que ver con tradiciones y tienen que ver con cultura. Y este evento es justamente eso, esta mezcla donde metemos cultura, tradición y también el descubrir nuevas cosas. Entonces, me senté un ratito con el chef, con Estefano Barbato, no sé cómo se pronuncia. Pero gracias por estar aquí, sé que estás en nuestras cocinas, sé que estás cocinando con nosotros aquí. Y le conté, y le pregunté más bien, ¿cuáles son las bondades del aceite de oliva? Y me dice, bueno, son muchas, ¿no es cierto? Porque por un lado, es un aceite muy noble, me contó, que nos ayuda a quitar a otras grasas del cuerpo y las toxinas. Pero por otro lado, puede ser utilizado para tantas cosas diferentes. Los ecuatorianos no utilizábamos mucho aceite de oliva y poco a poco hemos ido incorporando en la dieta. Por las bondades y por muchas cosas más, sobre todo por la cuestión de nutrición. Y realmente estamos muy agradecidos de que ahora vamos a tener excelentes ponentes de universidades de Italia, pero también de nuestra universidad de acá, que nos van a contar de estas bondades, de lo que estamos haciendo. Y quiero agradecer especialmente a todos nuestros visitantes, están siempre cordialmente bienvenidos acá a nuestra universidad. Que lo que nos gusta es hacer muchos eventos diferentes, esta vez de cultura, con estas asociaciones tan importantes que tenemos con Italia en este caso, ¿no es cierto? Y con otras embajadas también. Pero nos encanta tenerlos aquí. Es un espacio abierto para que podamos discutir, aprender y compartir esto con nuestros estudiantes y con la comunidad en general. Bienvenidos y deseo que la jornada del día de hoy sea excelente. Sé que están aquí hasta las dos de la tarde, entonces creo que podemos aprender muchísimo. Bienvenido a la Universidad de San Francisco de Quito. Seguidamente también vamos a recibir a la embajadora de Italia en Ecuador, Caterina Bertolini, que nos acompañará con sus palabras de apertura. Muy buenos días a todos. Señor rector, que nos ha inaugurado con su saludo desde Galápagos, señora vicerectora. Para la embajada de Italia en Ecuador es un honor contar con su presencia esta mañana en este importante evento dedicado a la dieta mediterránea, que ha sido organizado conjuntamente a la Universidad de San Francisco de Quito, en colaboración con la Cámara Binacional Ecuatoriana Italiana. Y por cierto, con nuestro chef, Stefano Barbato. Es una jornada académica, por un lado, que reúna diferentes expertos para profundizar los distintos aspectos de esta temática que van desde la base biológica de la dieta mediterránea, pasando por el análisis del impacto clínico de la misma, en la prevención de enfermedades, hasta la información al consumidor, la certificación de productos como garantía de calidad y las propiedades del vino como alimento y su régimen tributario. Queremos destacar la dieta mediterránea como modelo y estilo de vida, la importancia de la conexión entre los alimentos, la sostenibilidad y la biodiversidad alimentaria. El término dieta mediterránea surgió en la década de los años 50 a partir del estudio del profesor Ansel Benjamin Keats, erudito estadounidense, que demostró el papel positivo de la dieta y el estilo de vida de los pueblos mediterráneos en la salud cardiovascular en comparación con otras tradiciones dietéticas. A través de sus estudios, el profesor Keats había llegado a la conclusión de que una dieta basada en pan, pasta, fruta, verdura, muchas legumbres, aceite de oliva virgen extra, pescado y muy poca carne, era la responsable del extraordinario efecto beneficioso sobre la población local. Las raíces históricas de esta tradición dietética se encuentran en la fusión de las culturas de dos grandes civilizaciones del pasado, los etruscos en Toscana y parte de Lazio y Umbria, y los griegos, zona geográfica del sur de Italia llamada Maña Grecia. Por ello, la dieta mediterránea como modelo nutricional se inspira no solo en los modelos dietéticos italianos, sino también en los de otros países mediterráneos, como ha sido recordado por el doctor Quiroga antes. Desde 2010, la dieta mediterránea está considerada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Según esta última, la dieta mediterránea representa un conjunto de técnicas, conocimientos, prácticas y tradiciones que van del paisaje a la mesa, pasando por el cultivo, la recolección, la pesca, la conservación, la transformación, la preparación y sobre todo el consumo de alimentos. Además, fomenta la interacción social, ya que la comida comunitaria constituye la base de las costumbres sociales y las fiestas compartidas por una comunidad determinada, y ha dado lugar a un notable acervo de conocimientos, canciones, refranes, cuentos y leyendas. La dieta se basa en el respeto a la tierra y la biodiversidad, y garantiza la conservación y el desarrollo de las actividades y oficios tradicionales relacionados con la pesca y la agricultura en las comunidades mediterráneas. Numerosos estudios científicos han demostrado una posible asociación entre el seguimiento de una alimentación inspirada en la dieta mediterránea y la reducción del riesgo de mortalidad y de aparición de enfermedades crónicas y las enfermedades degenerativas, como las enfermedades cardiovasculares. Mejorar la calidad de nuestra dieta, volviendo a los hábitos típicamente mediterráneos, puede aumentar significativamente la duración y la calidad de nuestra vida. La dieta mediterránea tradicional se caracteriza por abundancia de alimento de origen vegetal, como pan, pasta, cebada, espelta, arroz y otros cereales, preferiblemente integrales, verduras, ensalada, legumbre, fruta fresca y fruta seca. Consumo moderado de alimentos de origen animal, como pescado, carne blanca, productos lácteos y huevos. Cantidades moderadas de carne roja. Aceite de oliva virgen extra, como fuente principal de grasa, en sustitución de la mantequilla y otras grasas animales. Consumos de dulces solo ocasionalmente. Hoy va a ser uno de estos días, tengo entendido, Estefano. Así que todo ya está absuelto. El régimen alimentario también se caracteriza por el tipo de preparación a que se someten estos alimentos, favoreciendo la cocción en cacerolas, al vapor y al horno. En 2009, en la ciudad de Parma, científicos mediterráneos y representantes de instituciones internacionales debatieron sobre la evolución de la dieta mediterránea y elaboraron la nueva pirámide alimentaria. Este esquema está dirigido a todos los individuos entre 18 y 65 años y toma en cuenta la evolución de los tiempos y de la sociedad, destacando la importancia básica de la actividad física, la convivencia en la mesa, el hábito de beber agua y sugeriendo que se favorezca el consumo de alimento de temporada y de origen local. Agradecemos nuevamente a la Universidad San Francisco de Quito la presencia de todos ustedes que están aquí y quien nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales y el interés por este tema. Bienvenido a la jornada de la dieta mediterránea.